¿Cuál es el problema con el primer empleo? También vienen muy mal formados, muchachos jóvenes, que les cuesta tomar el hábito del trabajo. Entonces es difícil encontrar el porqué, como decía el señor presidente, expresidente en su momento, que los uruguayos no éramos trabajadores. Yo creo que somos muy trabajadores, los números del señor Munro lo dicen, pero las generaciones mayores. Hoy a la gente joven le cuesta mucho entrar en el mundo del trabajo. En el trabajo de las pymes el patrón trabaja a la par o más que el empleado, porque está todo el día en su comercio. Es un trabajador más y comprende todas las situaciones. Ojo, el comercio no puede dar esas flexibilidades, como dicen, que el mundo moderno requiere, que es espacios lúdicos para descansar media hora, un rato, llegar tarde o llegar temprano. Tenemos un problema muy serio con el ausentismo en los comercios pequeños. Eso trajo esto que se llama hoy presentismo, pagar presentismo para incentivar que no falten. Pero cuesta que agarren el hábito y después la continuidad. Entonces no encontrarla. Creemos que es una gran falta de educación también que hay en el trabajo. Ahora, alguien como usted que está en el rubro de la gastronomía, que como usted dice, tiene que estar, bueno, literalmente detrás del mostrador a la par de todos sus empleados. Y no solo por un tema de control, sino por un tema además de presencia y de trabajo, porque también implica una mano de obra más que se aporta al comercio. ¿Usted cuántos años detrás de un mostrador, sin que esto sea peyorativo, Fernández? No, no es peyorativo. Yo soy hijo de bolichero y nieto de bolichero. Y nací trabajando atrás de un comercio. Por supuesto. Siempre estuve atrás del comercio. O sea, desde que empecé a trabajar con 16 años, es el día de hoy que siempre he estado atrás de un mostrador. Y en distintos países, porque en los gestes estuve anteriormente. O sea que... Es otra época. A mí no me gusta hablar del antes. Exacto. Usted ha visto cómo ha evolucionado esto en definitiva. Seguro. Y por eso esta realidad ahora, que puede ser tan chocante a la hora de... Mira, hoy nosotros en la gastronomía, el caso de los bares, que tienen empleados de mediana de hacia arriba, no faltan ellos. El veterano no falta. Y como decía Muyben Murro, van hechos pedazos a trabajar de repente. Y no se lo paga el patrón, no le descuente un día que falte porque está engripado o dos. Porque tiene un casi trato cuasi familiar con él. Porque está todo el día juntos. Comparten más con el patrón que con la familia. La gente joven, ante la mínima problema, deja de ir a trabajar. Y después ya perdió y ya no vuelve a engancharse. Quizás fallamos los padres que sobreprotegemos a esa generación. No sé. Nos encontramos con una sociedad de muchachos jóvenes que no han conocido a su padre trabajar ocho horas, ni a sus abuelos trabajar ocho horas. Entonces, para ellos viven en esas situaciones que es lo más habitual. Hacen changas, se la van revolviendo sin aspiraciones. O sea, bienvenido todo lo que sea formación para los muchachos. Es el futuro de ellos. Porque pobre la gente que no esté preparada y termificada. En la época nuestra te decían, vas a ir a cargar bolsas al puerto. Sí, claro. Hoy ya es todo en máquinas. O sea, hoy los pozos que hacen en la calle lo hace una máquina. No, 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 no.